Hola, muy buenas a todos los melones, aquí damos un nuevo vídeo para el canal, Gonzalo, por favor, para, y bueno, vamos a hacer un putrack, Gonzalo, elige tú, ¿eh? ¿Eliges tú? ¿Le doy así o no? ¡Oy, oy, oy! Y 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2, es lo que eligen tú. ¿Qué va, qué va? 4-3-3, 4-3-3. A ver, dale más para abajo. Yo creo que la primera es la mejor, tío. Está, tío, está, vamos a la gireta, Gonzalo. Venga, vale. Pero es que en la 4-3-3 contención solo está Casimiro titular y ya está. Venga, venga, dale, dale, David, ¿quién tu canal? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos, Quimeroin! Tienes un delantero seguramente. No, pero es que yo prefiero... Me va a tocar el Bailey y Cristiano, uno de los dos, ya verás. Vamos a coger a Messi, vamos a coger a Messi, vamos a coger a Messi. ¡No! ¡No! Por favor, por favor. Confía en mí. Por favor, David, confía en mí. Ya está, ya está. Ah, ¿ya está? ¿Sofía? Vale, quería que... No, era un... David. ¿Por qué juegas conmigo, esa, por... No, pero, a ver, venga, va, que elijo, que elijo. Era un cabrón que quería que había... Es que ya sabía yo porque solo te ponían la mierda de atrás. Para darle al último reserva, al último reserva. Vale. No hay acuerdo. Ahí te va a salir con los pies en K. ¡Ojo! ¡Caicedo! ¡Oh, básquet, básquet! Espérate, no hay... No sé, espera. Pues no, no. Coge a Mawel que me dicen que están haciendo una temporada. No, vamos a coger a... A Mawel que es que es de la VBA y lo ponemos de MC si no tenemos después. Venga, vale. Delante de los centros, David, delante de los centros. El público lo quiere. Benzema, ¿te imaginas? ¡Ay, no! ¡Ojo, ojo! ¡Venga, me viene! ¡Bien! El primer suplente. El primer suplente. Todo lo que te estás cansando, David, al final, no va a pasar de la primera ronda. Lo sé. Ya, pero... Pero sí. Y yo no hago ni eso. Venga, bueno. Venga, bueno. ¡Portero! ¡Sergio, por favor, tío! Que tenemos un mal hondeo, tío. Vamos a elegir los suplentes también. Otamendi. Otamendi. ¡Un titi! Un titi, un titi, un titi. Un titi es mejor, seguro. Pique, 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 pique. 61 de ritmo. Negros en el canal, David, por favor. Quiero... ¡No! David, ¿por qué? Pique es malo, tío. 586. Que tenemos que hacer un Roatu 187 o algo. Ojo, este lateral derecho con un titi, que es francés también. Bueno. Vamos a coger el portero ya. Lo hacías que lo iba a elegir yo, cabrón, a la que me doy cuenta. Ya, pero si eligen bien, sí. ¡Holo, holo, holo! ¡Dora, pupa, ese! Gonzalo, cogemos a ver el aurónimo de extremo izquierdo. ¿Qué hacemos? Delantero, centro. Delantero, centro. Claro, lo cogemos y después lo saquemos en la segunda parte o cuando sea. ¿Qué? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Qué rasco, qué rasco! No, 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 no. ¿Cómo que no? Tenemos que ir a por el 193. No, no, no. Vale. ¿Ya viene un cabrón? Que no, tío. Es que eso sí, está clarísimo. Necesitamos un extremo izquierdo, digo yo. Que me he tragado algo, me cago en todo. Joder, ¿cómo he cogido la respiración, tío? Qué puto asco. ¡Oh! Nos faltan MCs. Tenemos a Messi, Cristiano y a Animal. Por favor, ahora, Savichi. Por favor, Savichi, Savichi. Pedrito. Montoya a la lateral derecho. Yo cogería a Montoya. Es que... Es que la lateral derecho tenemos a De Buchi, que es francés con Montiti. Mira, vamos a coger a... 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 No, a Montoya. Que te dan suerte en los calvos siempre, David. Sí, hombre. Que cogemos aquí. Ey, extremo izquierdo. Eh... Lo malo es que... Está tocando la droga, pero... Yo qué sé, a ver si se toca... Ojo, coman. Coman Nani. Dios, qué equipazo. Cógete Nani, anda. Vale. ¡Ole! ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos, ven ya. Ven ya es muy lento, ven ya es muy lento. Lo he probado muchas veces. Bueno. Eh... Ah, ya no tengo tanta suerte. Cogemos a este, que es argentino como Messi. Ya, pero luego va a poner a Neymar o a Ronaldo por ahí, ¿no? No, a Messi no lo quitamos. Oye, además mira, argentino como estos dos. Ah, quería que estaban en el MC. Mira. A ver si es que no es listo dos para el FIFA. Es que en la 4-3-3 de comprensión solo está Casemiro titular y ya está. Hostia. ¡Ostras! ¡Casemiro! Como tú lo has dicho. Mira que te lo he dicho. He dicho a Casemiro titular. Se viene Ramos. No, Ramos no, Ramos. ¡Gorri! 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 ¡Hachos, que es muy lento! Da igual, tío. Pero si tampoco quiere... Si tampoco lo quiere... Los defensas no se quieren por el ritmo, tío. Te lo digo yo, eh. Bueno. Eh, la suerte. Pero cógete al muro ese, tío. ¡Toma! ¡Ah, qué suerte! ¡Giménez! ¡Cógete al Jiménez! ¡Mira esto, mira esto! Sí, yo creo que no te quita nada Neymar, eh, si lo pones delante o centro, eh. Sí, me quita. ¡Uy! No, pero luego con el entrenador se te va, eh. Vamos a probar el mal... Vamos a darle a... Espera. A continu... Le damos a... ¡185! ¿Qué dices? Espérate, espérate. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú ponte a Vázquez por el pavo este. Vale, entrenador. Esto es racismo. Es perder... Liga, Santangre. Vale, congete a Joaquín, ¿no? Eh, no, a San Paoli. San Paoli, puto amo. A ver, pon ahora a Neymar de delantero. Espérate, mira esto, tío. 185. Puto gordo. Me cago en todo. ¡Lol! Atlético tengo 5. Hostia, quería que te lo habías comprado. ¡Qué malo, por Dios, Copón! ¿Pero cómo puede salir un full draft tan malo? Pa' que ponga Muni ahí, mira que le tiene que haber tocado un bronceito o algo de eso, tío. Que tiene a Lewandowski y a Bale. Ya lo sé, pero es que tú tienes a Ronaldo, a Neymar. Hombre, él tiene que ir los naves. Él tiene que... Mira, ha puesto a Montoya de defensa central. O sea, es que el mío... Ahí va. Ahí va, vamos Messi, vamos Messi. Ya está, ya está, ya está. ¡Vamos, el bicho! Ya está, ya está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Si es que los goles te lo meten el solo, coño. Si es que lo he visto, yo digo, yo con mi mierda de viejo, eso no lo meten ni para atrás, coño. Le da el palo y se mete en propia. Altafantana ha metido cuerpo. El bicho no se le metió. ¿Le pegamos? Le pego, le pego, le pego. ¡Dios! ¡Hostia! Da igual, David, que no te impresione la altura. Nada, nada. ¡Qué parada! ¡Hostia! ¡Colo! ¡Qué parada! Dios, los huevos en la garganta no dicen en un puesto. Madre mía. Dios. Que tiré algo. Sí, sí, sí. Parada. Eso iba a gol, ¿eh? No, qué va, qué va. Al contrario, ¿eh? No se han setado. Tú meterás. ¡No, qué va! Contra mí, contra mí, a mí siempre me meten, ¿eh? Yo nunca meto, pero siempre me meten. Madre mía. Es que, tío, es que las dos galles se meten enseguida, coño. Ya ves. No me lo creo que estemos ganando un footer. Bueno, a ver, el primer partido. Es que no llevas dos minutos, tío. Que yo cuando voy 1-0 creo que soy tío y luego me meten los ocho goles y me derrumbo, tío. Augusto Fernández. Corre, Cristiano. Madre mía. Madre mía, si es que hasta... Si le superan el piso con los defensas y todo, tío. Al Mangala, tío. Al gordo de Mangala. Al Mangala, tío, pudo gordo, joder. Como tiene ficha, pues tiene ficha. Madre mía, tío. Pero si es que está cheta, o es pasar a la Cristiano e intenta meterte el centro del campo. Ya verás que me te hizo, tío. Madre mía, como los mareos. No, a lo mejor es que nos bloqueen. Yo se lo comí. Ojo, ojo, ojo. Olo, hazte un lonzo todavía, hazte un lonzo, lo pide la gente. No, 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 no. Eh, eh. 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 Tío. Tío. Que me ha partido el Neymar. No, no es penalti, pero... Que no es penalti. Ah, no? Vale, es verdad, es verdad. Tira para el otro, tío. Tira para el otro, tío. Casi. Tira un minuto. Se viene el corner. Me va a tirar del cable, en serio. ¿Te imaginas que la... Bueno, que... Menos mal. ¿Te imaginas que he perdido yo la conexión? Madre mía, primera victoria en el full draft. Como me voy a reír. Primera victoria, se vino, se vino. De muchas. Primera, de muchas. Primera, de muchas.